No juegas con ello, véndelo en eneva.com Vende todo aquello con lo que ya no juegas, ya sea en consolas, PC, componentes y por supuesto los mismos juegos. Con todo esto sacarás un dinero extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás más rápido, más sencillo y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descarga la app y recuerda que tienes el link en la descripción. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información! Tenemos declaraciones oficiales del líder de Xbox, ya sabéis, su CEO, Phil Spencer, las cuales son muy interesantes. El bueno de Phil ha hablado absolutamente de todo, pero yo sobre todo en este vídeo me quiero centrar en el apartado en el que se centra en la salud de Xbox y como nos deja claro, que ahora está en el mejor momento de su historia. Y esto no es una tontería, sabemos que el mundo de los videojuegos está viviendo una metamorfosis, sabemos que el mundo de los videojuegos está viviendo una competencia titánica y sabemos también las dificultades para poder colocar más consolas en el mercado. Aún así, Phil Spencer lo ha dejado claro, Xbox está vendiendo más que nunca y por supuesto vamos a profundizar en estas declaraciones en la segunda parte del vídeo, ya sabéis, en el tema estrella. Dicho esto, ahora vamos a centrarnos en unos rumores muy interesantes que nos vendrían dentro del mundo PlayStation y es que nos dicen que habrían dos nuevos Set of Play, uno en febrero y otro un poquito más adelante. Don Henderson, ya sabéis, un reputado insider, ha comentado el rumor que circula desde los últimos días y cree que hay muchas posibilidades de ver el próximo programa de PlayStation en el próximo mes. Basado en los eventos de febrero y anteriores fechas de PlayStation, veo bastante probable que esto suceda. Ve un potencial para ser importante inclusive este evento en sí. Entre otros mensajes, insinúa que podríamos ver el primer vistazo a Hogwarts Legacy mientras que otros especulan que se podría ver un poquito más PlayStation VR 2 orientado a sus primeros videojuegos en los que podría estar Half-Life Alyx, lo cual, os digo una cosa, sería un pelotazo brutal. Yo creo que acabará llegando, ya sabéis que Half-Life Alyx es probablemente el título de realidad virtual que más caché, que más contundencia tiene en lo que sería este, vamos a decir, este subgénero de disfrutar el videojuego, ¿no? o esta tecnología, esta subtecnología dentro de lo que sería nuestro mundillo y yo sí que realmente creo que este videojuego acabará llegando a PlayStation VR evidentemente hablo de PlayStation VR 2 pero el día que se anuncie, creo que va a ser un pelotazo bastante contundente pero sí que es verdad que creo que esto se anunciaría más cerca de la salida, de las gafas o más cerca incluso de las reservas de las mismas. También se habla que podría estar Ghostwire Tokyo, ya sabéis el videojuego de Tango Wars y aquí tendríamos una situación parecida a lo que vivíamos de Outlook el año pasado, ¿vale? Como bien sabéis, de Outlook es un videojuego de Arkane, un estudio de Xbox pero tiene una exclusividad de un año con Bethesda que fue firmada previa a la compra de esta por Microsoft con lo cual podríamos ver algo nuevo de los compañeros del estudio. Dicho esto, sobre todo se dice, este mes de febrero el punto importante sería en este evento enseñar de manera extensa Horizon Forbidden West ya sabéis, el primer lanzamiento contundente, el primer lanzamiento tocho de PlayStation para este 2021 que ya sabemos que va a tener títulos tan interesantes como Goto War and Arrow o el propio Gran Turismo 7 además del ya mencionado juego de la saga Horizon. Dicho esto, también hay rumorcitos por ahí, está sonando por ahí. La posibilidad de que se pudiera ver algo de este remake de The Last of Us que parece que asomó la cabecita en el CES. Aquí veis esta imagen con la cual hablaban respecto a futuros videojuegos de lo que sería la compañía. También se habla del multijugador facciones de Naughty Dog que eso sería algo así como una especie de multijugador ambientado dentro de The Last of Us Part II pero que sería independiente. Veremos a ver qué nos pueden enseñar, sea lo que sea, seguro que será muy interesante. Dicho esto, esto sería febrero donde sobre todo parece ser que tiene una plaza garantizada Horizon Forbidden West. Y luego ya más adelante nos dicen que habría otro donde sí que puede tener sentido que coja protagonismo la saga de Kratos, protagonismo ese Goto War and Arrow lo cual sería muy interesante porque básicamente lo que hemos visto de este título más allá de entre comillas fecha, y digo entre comillas porque sabemos que es 2022 pero habrá que tener paciencia porque con el tema de la pandemia y todo esto pues evidentemente no podemos estar seguros de que un videojuego que todavía no tiene fecha concreta vaya a salir este año. Pero os ha visto el tráiler, pinta bien, aunque continuista aunque es demasiado pronto para poder hablar de todo esto pero sea como sea, muchísimas ganas de saber algo más de este videojuego pero de momento habrá que tener mucha paciencia aunque estos Stratos Plays que están en el horizonte pueden ser una oportunidad maravillosa para saber de estos videojuegos. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella vamos con las declaraciones de Phil Spencer, ya sabéis, el líder de Xbox la persona que para mí ha cambiado la plataforma Xbox de cabo a rabo es decir, ha conseguido convertir una plataforma de videojuegos una simple división en un ecosistema totalmente abierto donde su punta de lanza es un servicio denominado Game Pass absolutamente brutal lo que ha hecho este señor absolutamente brutal cómo ha reinventado la rueda del modelo de negocio de los videojuegos eso sí, apoyándose mucho en lo que se veía desde fuera en otros socios como series, pelis e incluso la música, entre comillas, algo diferente, eso sí pero el impacto de las decisiones de este señor no es que vaya a cambiar Xbox sino que humildemente creo que va a cambiar los videojuegos yo os digo, lo tengo muy claro lo va a cambiar para mejor hay quien dice por ahí que las consolas de Xbox están muertas son los mismos que aseguran que Xbox Game Pass mata industrias o que esta será la última consola de Microsoft por suerte para todos, los anhelos de los haters son solo eso y la realidad es que la compañía le va mejor que nunca es algo que se puede ver a simple vista en las cuentas públicas que presentan sus inversores y en las fuertes inversiones que están realizando en el sector gaming lo cierto es que la noticia que ha salido en las últimas horas no debiera pillar por sorpresa a nadie ya confirmó el propio Satya Nadella que Xbox Series será la consola de la compañía que más rápido se había vendido en toda la historia de la marca eso que será la última consola de Xbox si nos centramos en las informaciones totalmente oficiales pues va a ser que no ahora bien, esto es importante pararnos de aquí ahora entraremos con las declaraciones del bueno de Phil Spencer os digo una cosa, sí que es verdad que los resultados trimestrales de Microsoft nunca presentan cifras estrictas es decir, sabéis que ellos se mueven por porcentajes es decir, el crecimiento que hemos tenido en este trimestre fiscal enfrentándose directamente con el crecimiento que han tenido o el decrecimiento que han tenido en el anterior trimestre fiscal es como un enfrentamiento entre sí un versus entre sí donde el objetivo evidentemente es crecer y si conocemos Microsoft pues sabemos que normalmente sí crecen y mucho dicho esto, el propio Satya Nadella que es el líder de Microsoft persona que ya está bastante por encima de Phil Spencer que sería el líder de Xbox te confirmó esto ya te dijo que Xbox estaba vendiendo mejor que nunca y lo he dicho muchas veces y es que se tiene que decir es importante decirlo, es importante repetirlo es importante que quede claro Xbox tiene... las actuales consolas de Xbox Xbox Series tienen un mérito tremendo siendo las consolas más vendidas de la historia porque se enfrentan a una pandemia donde no hay stock, donde los semiconductores no están para nadie prácticamente ya no hablo de fábricas de... ya no hablo de empresas donde se fabrican consolas nos vamos al mundo automovilístico y pasa exactamente lo mismo la gente está de ERTE porque no se pueden fabricar coches y esto lo estamos viendo en todos los ámbitos a nivel tecnológico por culpa de los semiconductores pues incluso con ese problema incluso con el hándicap entre comillas de que tu consola forma parte de un ecosistema abierto donde la gente puede adquirir o puede llegar al software mediante PC mediante la nube mediante incluso la pasada generación también gracias al X-Cloud todos estos son dificultades que la plataforma Xbox el ecosistema Xbox con las consolas de la familia de Xbox Series tiene que pelear, tiene que batallar y está ganando está siendo la generación más tocha de la historia a nivel de ventas como ahora explica el bueno de Phil y yo me voy a recrear un poco en este apartado en una reciente entrevista con el medio de New York Times Phil Spencer ha confirmado lo que para muchos ya era un secreto a voces las nuevas consolas van como un tiro sin embargo hay un detalle adicional que quizás no sabíamos siempre habíamos asumido que la escasez de las consolas se debía a los problemas de suministro pero el punto del directivo es diferente el cabeza pensante de la división asegura que no es la crisis de los semiconductores simplemente lo que está afectando a las ventas que también es que la demanda es bastante mayor que nunca pese a la oferta que tienen es decir, la reflexión de Phil Spencer esto yo creo que no es excluyente una cosa de la otra yo creo que se está dando todo se está dando una tormenta perfecta es decir, la demanda es superior y a su vez hay problemas de producción ¿vale? por el tema de los semiconductores que os he comentado con anterioridad se está dando una tormenta perfecta para que las tiendas estén vacías y cuando llegan unas cuantas unidades pues al poco desaparecen porque la demanda es enorme Phil Spencer ha comentado esto la oferta es en realidad tan grande como siempre es que la demanda está superando la oferta en este punto hemos vendido más Xbox de esta generación Xbox Series IS que cualquier versión anterior de Xbox aquí en estas declaraciones lo deja claro incluso en esta tesitura estamos vendiendo más Xbox que nunca y eso tiene mucho mérito porque sí que es cierto que mucha gente podría decir hombre, si te comparas con Xbox One pues tampoco es tan difícil sí pero es que Xbox tiene generaciones exitosas como puede ser 360 donde estuvo incluso al nivel de Playstation a nivel de ventas sí que es verdad que al final hubo un pequeño sorpaso ahí por el final pero más o menos yo creo que cuando analizamos la generación de PS3 360 podemos hablar de un empate técnico dicho esto lo importante es la salud de Xbox esto lo he dicho muchas veces y me sabe mal hacerme pesado pero son cosas que se tienen que reiterar la competencia es maravillosa independientemente de que seas un usuario que tengas preferencia de Playstation o de Nintendo que haya competencia te beneficia porque tu compañía la que tú tienes como preferencia se tiene que poner las pilas tiene que sacar mejores exclusivos para batallar tiene que sacar mejores precios tiene que sacar mejores servicios y esto es importante y con esto ganamos todos así que espero que todos y cada una de las personas que hayáis entrado en este vídeo estéis contentas si amáis el videojuego porque a Xbox le va muy bien y por suerte no es la única sino que estamos en un momento que tanto Nintendo como Playstation también está a un nivel notable y por supuesto podríamos extrapolarlo al mundo de PC incluso como otras compañías como puede ser Apple que es un Apple Arcade también nos da en algunos momentos bastantes alegrías a los diferentes jugadores como siempre vuestro like vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal si os gusta y si os gustáis like cualquier cosa si queréis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima ¡Gracias!